También vamos a conectar de nuevo con el Coliseo Pérez del Salitre, donde se disputa el primer Grand Prix Panamericano de Villar. Y en este momento estamos viviendo la semifinal de la segunda categoría entre Milton Vaquero y Wilmar Herrera. Me preguntan por él, ¿cómo hace carambola? Digo, pues, es jugador de talento. Ahí se ve el talento en los jóvenes. Eso también tiene el Villar, ¿no? Hay jugadores de talento que no son muy estudiosos, pero que ven las figuras y le pega como quieren. Lo que hablábamos en él hace un momento de José Gómez, gran jugador de Bogotá, talentoso, talento puro, entonces tenía mucha instrucción y facilidad para el cuerpo. Y hay una anécdota, ¿no? Ahí también después, al lado de él, él andaba con un maestro, que ahora es maestro muy reconocido, Jaime de Doña, de Bogotá. Pues, es paisa, pero dedicado a todo la vida en Bogotá. Siempre jugó en Bogotá. Y Jaime de Doña, me decían que era el que le encargaba los tacos a él porque Jaime de Doña se jugaba libre, entonces él lo acompañaba, era el amigo, el que le encargaba el taco. Y después de que comenzó a jugar tres bandas, llegó a ser maestro también. Llegó a ser cinco del ranking mundial. Jaime de Doña una vez salió en Canal Capital. Lo saludamos cordialmente, lo saludamos al maestro Jaime de Doña, un muy buen amigo. Sí. Y creo que de pronto nos está viendo porque a él le gusta mucho el Villar, es un amante del Villar. En YouTube, en Canal Capital, se puede encontrar una parte de él, de una entrevista que le hicieron a Jaime de Doña como un homenaje. De los jugadores más reconocidos en Colombia, el Villar Atrebanes. Y bueno, talento puro, jugaba libres. Muy bien, jugaba muy libres, jugaba una banda. Una banda, dos bandas, pool, cuadro, tres bandas. Cuadro y libre, jugaba muy bien, tenía un dominio y uno lo veía jugar y yo alcancé, yo me crié, yo fui en Bogotá en el año 2000, 2006. Y yo era admirador del juego de él cuando él estaba en su cúspide como jugador él. Bueno, en estos momentos, Milton Vaquero a la mesa, lleva una y tiene una jugada, podemos decir que puede jugar con bola o puede jugar de banda previa, pero en este caso va a jugar con bola de cinco bandas, fin a cinco bandas. Larga, corta, larga. Sí, jugó a cinco bandas, algo suave la velocidad, pero va bien, ¿no? La mesa se presta para ese tipo de velocidad. Una buena, una buena, decimos que Jimar es nuestro principal patrocinador de la federación y es una mesa muy buena. Jimar es colombiano. Colombiano, sí, Jimar es una empresa antioqueña, parca de mesas y saludamos a Henry Jiménez, quien es el representante, el gerente de esta firma. Sí, muy reconocido también en Colombia y en casi que la mayoría de villares de Colombia, con otra marca también reconocida. Oiga, y esa carámbola que jugó, también la jugó de posición. Muy bien el control de la bola dos, se nota la calidad de tacada, ¿no? De Milton Vaquero. Exacto. Taca muy suave, tiene jugada de cruzada a tres bandas. Dos para cinco. Y bueno, ahí sigue, falló el tiro, tiro corto. Y bueno, bueno, tres, tres. Volvemos a decir que esa es la diferencia. Hace una muy buena la pieza de posicionamiento, le queda una buena posición y falla la segunda. De hecho, pienso que tomó una mala decisión porque debió haberla hecho de rodada y volverle que a una buena posición. Tenía jugada de rodada, pero él la vio tan fácil de cruzar, pero ¿qué pasó? Se llenó de bola por evitar el choque de las tacadas que decimos nosotros. Sí, somos un poco temerosos y más en estas instancias. Jugada de cuatro bandas, pase bola, muy bien. Una. Qué buena carambola. Qué bien por la madrera, muy bien juntado. No.